Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba, a través de la Secretaría de Planeación, invitan a todos los campesinos y campesinas del área rural y urbana a participar en la Tercera Feria de Emprendimiento Agropecuario, este 28 de julio de 2019, lugar parque principal, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.